Buenas, estamos aquí en otro de nuestros unboxings Esta vez me la fortuna vez Persona 3 Portable Para Playstation Portable De ahí viene el nombre de Portable, ¿cómo se llama? Esta es una reedición de Persona 3 Hecha portátil con cambios en la interfaz A la hora de hacer social links Y la posibilidad de encontrar un personaje femenino Aquí está Bueno, vamos a abrirlo Es fácil quitarlo Vemos que es una reedición americana No va a salir en Europa Aún Y vemos aquí De Dachau, Briggins, Anew En francés para los canadienses Aquí está el gato Hola Primi Aquí está El manual en rosa O algo así Aquí hay Aquí hay Una lista de las funciones con las personas 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 La bucha, sistema de combate Personajes Estos alterados Y el disco Y eso es todo Vamos a ver que tiene el dibujo de los personajes principales Con mi natalizato y la chica Una Y eso es todo Persona 3 Portable Unboxing Unboxing Unboxing